1973 fue un año confuso con eventos que marcarían nuestra vida para siempre. Se creó la Universidad de Extremadura, se inició la guerra del Yom Kippur en Egipto. Se acabó, se acabó. Lamentablemente, tampoco fue un año misiesto. Y justo ese año, Queen lanzó su primer álbum, homónimo. Es decir, no es que se dijera homónimo, se llama Queen, como la banda. ¡Olé! Ya está, ya está, Marito. Ya está, ya está, ya está. Vale, vale, vale. Hoy tenemos muchísima prisa, ¿vale? Es un programa más rápido, especial. Sí, súper rápido. Si no, va a ser que vengan los reyes y nos pillen y nos follan. Sí, exactamente. Esto es música, ¿no? Otra semana más. Con Marito, Marito, hola Marito, Germán Conde, Xavi Pou y Carlos Salva. Y aquí yo misma, Alicia Simón García. Hola, Alicia. Germán Conde, ¿cómo definimos este programa? Pues es como ir a agacharte a por algo que se te ha caído y de repente te llevas unas flexiones. ¡Guau, qué bonito! No esperabas hacer deporte. No, 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 lo sé, lo sé. Xavi, Xavi, Xavi Pou. ¿Qué has escuchado esta semana? La ciudad que grita gol, descompasado, mal. Oh, wow, 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 wow. Bueno, Carlos, ¿qué me puedes decir de Queen? Pues mira, Freddie Mercury, cuando grababan el disco y lo hacían mal, le decía, pero no te das Queen de que no es así. En fin, bueno, bueno, pasemos a analizar este disco tan bonito de Queen, porque vamos a hablar de monarquías. Tranquilos, tranquilos. No hace falta hablar rápido, ¿vale? Vale. En fin, vamos a hablar de monarquías. Ahora de repente el programa es lento. Hola, Xavi Pou, ¿qué me cuentas? Bienvenido a reflexionar. Yo no sabía de qué hablar sobre las monarquías y he pensado que es para mí un rey, ¿vale? Sabéis como el concurso de este infantil que los niños hacen como la cara de S.M.FelipeVI con macarrones. Exacto. Ahí que es como, wow, hacen como, bueno, sí. Que hacen audiovisuales, que explican. Que es muy importante este concurso. ¿Cómo eligen a esos niños? No lo sé. ¿Sus obras? ¿Sus obras? Sí, yo nunca me presenté, o sea, nunca tuve opción a presentarme. Quizá ahí está el problema. La monarquía espera que te muevas tú. Pues lo típico, unos niños, o sea, niños que explican que el rey Felipe VI se llama así porque hubo un Felipe I, luego un II, luego un III, luego un IV y luego un V, y por eso se llama Felipe VI. Esto lo he mirado y son dos minutos de vídeo, ¿vale? Por eso me he preguntado yo, ¿qué es para mí un rey? Lo primero que he hecho, buscar en Google. Sí. Y he puesto, las monarquías son... La monarquía... Y me he opto a completar y me ha dicho, las monarquías son dictaduras. Y digo, bueno... Los resultados son, las monarquías son democráticas. Que digo, bueno, no termino de entenderlo. Los resultados son, las monarquías son obsoletas. Y con esto no me he terminado de aclarar de qué era una monarquía. Según de estos dos conceptos, con mención especial a... Las monarquías feudales son débiles. Que era el que me salía al final, ¿vale? Y pensaba, ¿qué son los reyes? No sé, cuando yo tenga que parar me decís, ¿eh? Sí. Los reyes son gente que tiene el ocio asegurado. Es más, diría que son gente que el ocio forma parte de su trabajo. ¿Vale? Es una parte intínseca como, por ejemplo, irte de gata. ¿Tú tienes de trabajo irte de gata? No. ¿Un rey? Sí. Claro, pero puedes decir... Hoy has quedado con el otro rey de todo el sitio. Ahí está. Hay que ser ocioso. Sí, sí, sí. La gente espera. Una cenaca, ¿no? Una cenaca de reyes. Pero a lo mejor tú no quieres. Dices, joder, si este tío venga de mal, pero es que lo hago por... Tienes que trabajar. Vale. El ocio como trabajo. El rey. Vale. Pues yo he mirado otros ejemplos. Por ejemplo, en Wikipedia. Las fiestas de Versailles, ¿vale? Estaban le plaisir de l'île enchanté, estaban le grand divertissement royal, le divertissement de Versailles y la boda del duque de Borgoña, que no sé por qué esta la hicieran en castellano. Sí. ¿Vale? Son los reyes. Gente que tiene la tradición de llamarse como el abuelo y a veces como su padre. Como en Mallorca, pero tienen la diferencia de... Te pones un número para diferenciarse del uno a los otros. Vale. Porque aquí te vas a una casa y llamas Pep y se te giran siete. Y ahí dice, Felipe, quinto. No se te gira porque ya no... Diga vuestra merced. ¿Qué desea? ¿Qué desea? Si tú dices Felipe, no se va a girar hasta que no digas su número. Efectivamente. El cinco. Ahí está. El cinco. Me gustaría... Me gustaría más que... Que puedes jugar con ellos a pañuelito. ¿Vale? El cinco. Sí. Una mierda que acaba de... Vale. Es una combinación muy extraña porque eso sí a saco, pero con unas normas muy estrictas. ¿Vale? Yo quiero recordar que en Versalles había la ceremonia de levantarse del rey. Y esto es una cosa que es totalmente cierta. O sea, cuando se levantaba el rey, cada día un ayudante de cámara que dormía a los pies de la cama le decía al rey a la hora indicada, Señor, es la hora. ¡Ay, me encanta! Y venía el primer médico y el primer cirujano. Certificaban cada mañana la salud del Soberana y rezaban un cuarto de hora. Luego venía el barbero, el desayuno y el rey se vestía ayudado por dos personas cada mañana. Y para dormir, lo mismo al revés. Ay, pues eso me encantaría hacerlo, ¿eh? Eso estaría, bueno, un cuarto de hora... Oye, no sé, ni se inmutaba para ponerse la camisa el tipo. Ni se inmutaba, o sea... Tenía que certificar que estaba vivo, es que no lo entendéis. Y cuando rezaba lo hacía al revés, o sea, que en vez de amén decía... Así para al revés, como si fuera un VHS. Que está vivo lo hago yo con mi padre cuando se hace la siesta. Tengo que ir a certificar, a ver si alguien sigue con vida, porque a veces no lo parece. Y Germán, ¿no será que viene hoy tu padre? No, hoy no viene mi padre. Hoy lo que hoy se ha traído... Os voy a contar lo que me ha pasado. Es que yo tenía... Me ha llegado un mail esta mañana de Nigeria. Un pariente mío que tiene mis apellidos, que es Rey. Me ha aportado una cantidad... ¿Económica? Económica, importante. Por lo tanto, me he dado cuenta que soy heredero. ¿Qué dices? Monárquico. Te pasan unas cosas más extravagantes. Y bueno... Me gusta... ¿Pero vas a heredar la monarquía? ¿O qué vas a heredar? Bueno, yo no sé, yo no he preguntado. A mí me han dicho, danos tus datos. Que te ingresaremos. Que te vamos a ingresar todo el montante. Pues justamente a un pariente tuyo de monarquía, rico, con dinero. Sí, sí, sí. Y hoy traigo aquí al señor... Ah, que ha venido, además. Ha venido el señor del email. Yo me he puesto a contar de un amigo. Voy a venir desde que tengo un programa. Que la gente se cree que es mentira. Que vienen a engañarme. Que vienen a engañarnos con lo del... Hay alguien importante en Nigeria que ha muerto. Que es verdad. Y yo traigo aquí. Vale, vale, vale. Vamos a mentirlo. Vamos. Un aplauso. Vamos. Bienvenido. Hola, buenas. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien. ¿Y usted? Yo estoy perfectamente. ¿El vuelo bien? El vuelo. Sí, he venido desde Nigeria hasta aquí. Sí. Todo bien. Fantástico. No ha habido ninguna emergencia médica. Ninguna emergencia. Vengo a constatar de verdad que... Mucha gente me llama. Yo siempre me estoy enviando mails. Porque en Nigeria... Claro. Hay mucha monarquía. Hay mucha gente con dinero. Y siempre envío mails. Y la gente no me responde. Mucha discendencia debe tener usted, ¿no? Yo tengo mucho dinero allí. Menos mal que Germán. Le agradezco muchísimo que me haya contestado. Contestado. Porque ya estaba yo pensando que nadie quería dinero. Y yo tengo dinero. Hay dinero allí. Tengo dinero allí. Y yo puedo preguntar. ¿Qué es lo que les une a usted y a Germán? Pues un pariente. Yo soy abogado. Ajá. Por tanto, yo lo que hago es... Sí. Yo soy abogado. Y lo que me une a Germán es esta relación de transacciones comunitarias. Tengo dinero para ti. Es la relación de parentesco más bonita que existe. Yo no soy ningún parente de él. Yo no soy el rico. Yo soy la persona que era... Como... Que manejaba la fortuna de esta persona que murió en Nigeria. Y ya. Y ya. Y pues pasa lo que pasa. Y yo tengo que dar este dinero. A todo esto, perdón. Que estamos siendo un poco mal educados porque no sé su nombre. Cierto. Me llamo Juan. Juan. ¿Y número? Primero. Juan primero. Juan primero. Juan, Juan. Juan en inglés es de Juan Juan. En Nigeria no hay muchos Juánez, evidentemente. Soy el único Juan. Juan de Juan. Sí. Juan. ¿Qué pasa, Juan? Y yo, pues aquí estoy. Bien. Y eso pasa. Y me molesta bastante. Vengo a reivindicar que, por favor, contesten este mail. Que yo tengo... Que hay mucha gente que... Es que en Nigeria hay muchos apellidos iguales que en España. Sí. Y nadie... Se está muriendo gente con dinero. Podrías vivir bien. Hijos de puta. Ya me enfado. Ya me cae, se me cae en toda la boca. Porque luego todo ese dinero se va a Hacienda. Claro, Dios. A Hacienda nigeriana. Se pierde ese dinero. Bueno, en Nigeria hay unas cardeteras de la hostia. No sé. Buenas cosas. Las cardeteras tienen Bluetooth y aquí se están desaprovechando. Se están desaprovechando. Por favor, contestad. Cuando yo envíe e-mails diciendo, se ha muerto un pariente tuyo en Nigeria, que coinciden en apellidos. Pero, Juan, tengo una pregunta. ¿Usted conoce... Porque hay alguien más ahí enviándose más e-mails. Claro, hay mucha gente con mucho dinero, pero también hay que los piden. Usted también conoce... ¿Cómo que piden dinero de Nigeria? A veces te dicen que tienes que hacer una votación. Sally tiene cáncer. Sí. Y siempre pide. Sally. ¿Conoce a usted, a Sally? Claro que conozco a Sally. Sí, sí. Sally está muy mal. Sally está muy mal. ¿Necesita un nuevo tratamiento? ¿Qué necesita tratamiento siempre con su semente? Claro que le he dado dinero a Sally. Claro que... ¿De qué se cree que yo no doy...? Como no reclaman las herencias, el dinero va a salir. ¿Y ella por qué sigue pidiendo más? Porque está mal. Tiene que ir a Houston cada mes. Es que vaya pregunto de mierda. Sally está mal. Hay que cuidarla. Y es muy... Mucho dinero. Por favor. Pero salir nigeriana. ¿Sí? Claro que es nigeriana. Es que tenemos ahí en Nigeria un poco de problemas que nos ignoran. Nos sentimos ignorados en el resto del mundo. Por favor, háganos caso. Muchísimas gracias, Juan. Venga, me voy. Hasta luego. Adiós, Juan. Juan primero. Jolín Germán, es que no para de sorprenderme. A mí qué gracioso era este joven, Juan. Juan está a tope. Sí, sí. Habría que contestemos. Oye, pues enhorabuena, ¿eh? Porque parece serio esto. O sea, parece de verdad. Escucha... Al salir os invito a algo. Porque yo ahora aquí, aquí donde me veis, soy nuevo rico. Mi parte para Sally. Vale, ahora hablaré. ¿Vale? Vale. Vale. Gracias. Bueno, Carlos, ¿qué me cuentas? Bueno, yo voy a hablar un poquito de la monarquía. A ver qué tal lleváis este tema. A ver cuánto sabéis del honorable y emérito rey Juan Carlos, ¿no? Y por tanto os voy a proponer un juego. Vale, ¿le puede llamar el saber y ganar Juan Car Edition? Juan Car, Juan Car. Podemos decirle saber y reír. Saber y reír. Vale, entonces. A ver y compensar un juego. Yo iré diciendo unas cuantas cosas y tenéis que decir si es verdad o es falso. Venga. Vale, y yo os diré si es o no es. De acuerdo. Entonces, la entonces ministra Margarita Robles llevó 30.000 euros en metálico al mes de fondos reservados a la Casa Real del año 94 al 96. ¿Verdadero o falso? Entonces, ¿en qué año? Porque si me dicen 1984... Del 94 al 96. Vale, vale, vale. ¿94 al 96? ¿Verdadero? Venga, para meter ahí. Yo sé que eso se ha publicado. ¿Vale? No sé si es cierto o falso. Sé que se ha publicado. Vale, falso. Yo digo falso. Falso. Venga. Es verdadero. Actual ministra. Y le llevaba el dinerito caliente cada mes al rey Juan Carlos. Bien. Otra. Los de seguridad tiraron a una modelo al mar desde un barco cuando se aproximaba Sofía en el barco que estaba Juan Carlos. ¿Verdadero o falso? Esto huele a verdadero. Sí, sí. Esto huele a... Empújala que llega la reina. Solo lo esperábamos. Esto lo han hecho creo que dos personas, el rey y Arevalo. ¿Vale? Verdadero. Tenéis razón. A ver, siguiente. El rey mató a su padre. Falso. Falso. Mató a su hermano. Muy bien. Esa era fácil. Esa es como... Esa era la trampa. Pero ahora vamos con la siguiente que es el rey mató a su hermano cuando era pequeño por accidente. ¿Verdadero o falso? A ver. A ver, dicen que por accidente. ¿Vale? Pues yo no me lo creo. Si sean pequeños, sean accidente, accidente. Venga. Un accidente. Vale. Es falso porque no era pequeño. Tenía 18 años. Nos han hecho creer siempre que era pequeño. ¡Uh! ¡Wow! Bien. ¡Uh! Siguiente. El rey era hormonado porque no podía contenerse sexualmente. ¿Verdadero o falso? A ver. Esto... Esto ha salido. Se ha publicado. Pero yo creo que es un fake. Se ha dicho... Fake news. Perdón, perdón, perdón. He escuchado una entrevista que decía que esto tenía cierto sentido. Con fuentes. Bueno, ¿verdad o falso? A ver. Estamos diciendo que estaba tan salido que había que decirle, che, bájate, bájate. Exactamente. O le pones hormonas o lo amarras aquí. No se ha dicho que eran quizá hormonas de perezoso. Eran hormonas femeninas. Pero bueno. Eran de perezoso también. ¿Qué decís? ¿Verdadero o falso? Yo digo falso. Falso. Falso, falso, falso. Yo digo falso de toda falsedad. Bueno, aquí hay dudas porque Villarejo dijo en el Congreso de los Diputados que había que hormonar al rey porque era un problema de Estado. O sea, cuando el rey tenía un problema de esta clase, era un problema de Estado. Y la última, ¿sí? El rey tiene una fortuna de 900 millones de euros. ¡Hala! ¿Verdadero o falso? A ver, con todo lo que se ha ido a pasear con Mrs. Corina y algo que le haya dado a Sally, yo eso es falso. Yo creo que Juan Carlos tiene toda su fortuna en caramelos. O sea, que creo que es falso. En caramelos. En caramelos. Y subo la apuesta, caramelos, pez. Pez. Con su cara, además. Con su cara. Lección limitada que solo tiene él. Os voy a decir, es falso, pero no por esa razón, sino porque no tiene 900 millones de euros, sino que la fortuna está calculada, según el New York Times, en 1.800 millones de euros, es decir, el doble. Dos dólares por cada barril de petróleo. ¿Y Sally muriéndose? No lo entiendo. El mundo es completamente injusto. ¡Ves cómo hay gente rica! ¡Ves cómo hay gente rica! ¿Para qué quiere tantos caramelos? ¡No me hacéis caso! ¡Hombre! Bueno, pues muchísimas gracias. Una semana más. Marito, muchísimas gracias. Germán, Xavi, Carlos. Gracias. Hasta la semana que viene. ¡Música no! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Gracias por ver el video.